Opio, el odio te abandona Yo, tú vienes a joder con malas formas Podrás joder al Dani, pero nunca en su zona Sí, yo te vengo a clavar todas Te pones tu soga ¡Rick, Flerk, Hulk Hogan! Yo, lo siento Te voy a clavar en el Louvre todas En el Louvre todas Estás en el Museo del Louvre De exposición de gente mongola Primo, no me jodas Goya no pintó la Mona Lisa Pero pintó este Pintamonas Primo, no me jodas El tío hace estructuras diciendo que soy Hulk Hogan ¿Qué coño tengo que ver con Hulk Hogan? Soy PJ de Móstoles Te guste o te jodas Te guste o te jodas El solo se prensa PJ piensa todas Yo no sé qué te voy a decir Y tú seas mí Tu mente se descontrola Tu mente se descontrola Doy lo que te ofrezco Meto como tres coholas Lo siento, soy bueno PJ, todo lo que ofrezco mola PJ, todo lo que ofrezco mola Jugando al baloncesto Este dice tres coholas He jugado a jugar al lanzarrocas Y contra Dani me he hecho una partida de tres coronas Primo, esa la hace Nitos Ya tenemos a Dani VK por ahí pegándome gritos Pero como la hace PJ El tío se pete un puto pedazo piti en la boca Si no haría Nitos Como a ti No le gritaría un poquito Porque no grito A la gente que tiene todo escrito Y que le dan los cojones Pa' decir que es favorito ¿No entiendes chico? Puedo ganarte tranquilo Gritando O dando gritos Yo te delimito Si me ganas PJ En Bicálvaro es delito En Bicálvaro es delito Como no va a ser delito Ganar estas ratillas La diferencia se ve a millas La diferencia es que mis preparadas se saben Y las tuyas se pillan Es muy diferente Tener a Dani VK enfrente Yo si me tiro una prepa Lo reconozco siempre Con caste por detrás Habiendo dicho me ya veinte En 3, 2, 1 Se le va a PJ Arruina para Dani VK